¡Suscríbete! 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 El cielo se ríe de mí cuando te sueño, no quiero despertarse y no puedo quererte, quererte y amarte. Y al estar frente a ti, mi abobarde, todo se me borró, en blanco me quedé. Me faltó el valor de afrontar tu mirada expresiva y tenaz, o quizás fue mi orgullo dolido que frenó mis ansias de hablar. Eran tantas las cosas que te quería decir, hablar de nuestro futuro, hablar de nuestro amor. Eran tantas las cosas que te quería decir, hablar de nuestro futuro, hablar de nuestro amor. Eran tantas las cosas que te quería decir, hablar de nuestro futuro, hablar de nuestro amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!